¡Hijo de puta! ¿Qué le pasó? Bueno... ¡Brasileros hasta el testo! ¿Dónde salimos con este? Manejan todos, manejan todos Siempre manejan todos, es la verdad ¡Centro! ¡Ah! No importa, no importa Bien Tenemos una chance en los primeros dos minutos ¿Cómo será? Pensé que me venía a los pies Ya saben lo que hago, pero esta vez arriba Siempre voy por abajo ¡Uff! ¿Cómo la sacó Feraini Arquero? Mejor quedate para acá, si le hacen el pase corto Yo y Bale están sobrevalorados, pero es buen jugador igual Igual es buen jugador Es buen jugador igual Te ha ido igualmente para mí Pégale Bob ¡Gol! ¿Viste Kevin que los bots pueden hacer goles? Ahí tené la prueba Asistencia, mirá, dice el pase Complicado la del pase Que estatico, no me deja ni moverme ¡Ay! ¡Pégale Bob! ¡Boludo! ¿Te das cuenta? Otro gol más, boludo Viste que tenés que tener confianza los bots que ven Cuando le muestren el nombre, mirá el apellido boludo Y encima lo hizo el mismo Y si, porque... Encima asistencia mía, que te estoy diciendo Que ese es el laburo de Bruno No, pero esta vez está bien, estaba en el área también Mirá el nombre boludo, innombrable El verdadero innombrable Mirá vos, boludo Más goles que nosotros está haciendo A ver... ¡Ay! ¡Duhursin! ¡Duhursin! Lo único que te puedo decir Al Raman ¡Duhursin! No, hay una jota, hay una jota ¡Duhursin! Ahí está, boludo, boludo ¡Alto buco, boludo! ¡Bugazo! Definitivamente, este modo de juego sé que tiene todos los bugs Termas de estar picadito ahí ¡Ah, bueno! ¡Angilizate, hombre! ¡Ah! Y no llego a 7 puntos, eh, igual, eh 6.8 puntos, eh Creo que lleva un gol completo a mi El terreno de gol, eh ¡Uff! ¿Quién estaba marcando el lateral ahí, papá? ¡Ah, y el arquero muerto, eh! ¡Muerto el arquero! Es que el lateral estaba al lado del central No sé a quién estaba marcando, boludo Mirá Sí, pero el barro, ninguno lo marca Después se tira a Barril y le pega por arriba Sí, bueno, pero ¿dónde iba al medio, boludo? Mirá al medio, boludo ¿Cuál es el que pasa? Hay que dejarle todas las repeticiones, boludo Está viendo todas las repeticiones Ahí está marcando el amarecito Ahí, ahí fue la que saca en roja, mira Ahí está el autor de los dos goles ¡Oh! Repase Llega a salir gol gru, no es asistidor y todo Centro Hace gol gru ahí ¡Pue, fue, 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 fue! ¡Oh! Mira el salto... La verdad que era el salto de... ¿Qué fue eso, boludo? ¿Qué fue eso, boludo? ¿Qué fue eso? ¡Wow! Mostrando presencia ¡Oh! ¡Muy atrás! ¡La puta madre! Es como si no se hubiera un posto ultradefensivo Ahí hizo dos al ataque, ¿no? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Me hicimos tiro de esquina! ¡Déjate, joder, boludo! Era como... ¡Ah! De nadar en el tenis ¡Claro, bebé! ¡Tirame la asistencia! ¡Wow! ¡Wow! ¡Esto huele! ¡Esto huele! ¿Lo hice? Mirá, va a buscar el penal, hijo de amigo Agarra de amor Quedá hasta dos mil ahí como... ¡Para mí decís flaco, boludo! ¡Ay! Llegaste aquí ¡Decora, perdón! ¡Ay! ¿Quién te creías que le iba a ganar? ¡Ay! ¡Ay, mamá que la tira afuera, eh! ¡Pelé a la madre! ¿Por qué la hablaba en el juego? ¡Ah! Ahí sí ¡Ay! ¡Ay! ¡Se lesionó! ¡Se lesionó la cámara, amigo! Sí, porque se lesionó el delantero de ella Un poquito de tiempo ¡Ay, ay, ay! ¡Vení, vení! ¡Vení! ¡Vení! ¡Triplete del bot! ¡Ay! Hubiera esperado un poco más... No, hubiera esperado un poco más para tirar el paso Un poquito de tiempo Quería hace tiempo pero lo vi al bot! ¡Vamos, carajo! Ganamos con doblete de ¡Ah! 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 ¡No! ¡Mirá! ¡No terminó! Acá está donde la cago, mirá Como la caga ésta Yo le pego al arco ¡Bueeeeh! ¡Tá bien, está bien! ¡Tú que te cuidaba! ¡Vamos! ¡Ahora sí! Podemos festejar Mira ahí esta, el goleador del partido, hay que ponerle imagen de la miniatura del video Pongo una más El capitán, encima el diorón El coso o el diorón Nos quedan dos partidos creo Nos quedan uno y el campeonato Bien, durísimo eh Fueron mejor Somos seis eh Despega el avión con destino a Disney Este club, este club, lírico, es el AMERRAE Buenísimo, nos lo comemos crudo entonces ¿no? Sí, pero lo bardea mucho en el diario ¡Pégale pachorra! ¡Pégale pachorra! Me salió el relator de adentro para decir ¡Ah! Y no la mueven mal eh, pero tiene mucha mala suerte Este equipo, pobre Torneo ¡No! ¡Tócala, tócala! De lo que... ¡Te pegó! ¡Uh! De lo que te dije boludo, tiene una mala suerte estos pibes Tiene que ser el arquero ¡Aguien que le pegué! ¡Vamos! ¡Bien Kevin! ¿A vos que te gusta hacer algunos goles? Ideal para vos Kevin Bueno, bueno, tampoco... Tampoco... Aunque... Aunque sea Roque Pensé que era un bot encima Pasado... Pasado está... Ah, bueno... ¡Epo! Y bueno... ¡Pégale vos! ¡El Chipey!!! ¡¡GOL!!! ¡Gol del Chipe! ¡Gol del Chipe! ¡Gol del Chipe, Chipe, Chipe!! Voluda, mirá... ¡Ahí le dije que le pegue! ¡Mirá lo que hizo antes de pegarle! ¡Uh! ¡A pikino đó! ¡Alto Caño le hizo! Mira el Caño. Al tocaño le hizo el defensor pegándome, mirá. Está re obvio yo eso. Pierda, lo está pegando. Bueno. No puede ser que nos estemos tratando de sacar la pelota. Nos llegaba a lesionar y comías banco. Mil años. Estamos tratando de sacar una pelota ante nosotros, lo último que faltaba. Yo juego más este partido como un pasador de pelotas que con un golpeador al arco. Bruno, sos demasiado crack. Eso que no viste igual de hoy. Uff, no lo viste Kevin, eh. Creo que sacó tu objetivo que tenías que hacer. Ahí voy apenas, después me embuté. Igual ahora por todo se cayó con la jugada. Oh, bien. ¿Eso no será lo que quería siempre Kevin del gol del Epo? Ah. ¿Sabes lo que lo promete todo? Que vaya al palo. El alquero. ¿Sabes lo que lo promete todo? Que empatamos el hacer con esto. Y pide a todos los pasos. Uuuu. Casi me la regala a mí, ¿no? Si. Me espere todo el... Me meto en meta, en juego. Me meto en meta. Y gol. Uuuuuu. Juego, juego, juego. Lastimo! Jajaja. Pachorra de la gente. Para, para, para. Ahora sí. Bueno, no importa. Corner aparte. Si, pareciera que en este partido si hubiéramos trabajado ¡Cabeza! ¡Gol! ¡Doblete de Bruno! ¿Qué me pasa a mí? Mirá Pacho que te viene a... ¡Pulgarcito! Todos vienen con ojera Cada gol que hace... Cada gol que hacemos, me duele más al alma ¿Por qué? Todas las que pueden ser para mí, justo las roban Tanta mala leche que no puedo tener yo ahora Calga, calga Ah bueno ¿Y querés que le tengamos piedad, boludo? En otro tiempo ¿Cuánto vieron? Una categoría ¿Como hacés, no? Si, ahí está la... Bueno, más malo en el primero Esas son las peras de primero Bueno Faltaba eso, ¿no? Me quedó sordo Contra, ¿eh? Ah bueno, le va a pegar este Le va a pegar encima, ¿no? Ah, dejate de joder, venía direchito para mí, boludo Justo la roban Vos tocala, Bruno Por favor Aunque la tocara Aunque la tocara, sí, seguro El otro decía No, aunque la tocara, ya está, era tarde, Bruno Terminaba el partido ya Bien, igual Ganamos 4 a 0 Necesitamos que aparezca un equipo como este Para levantar nosotros, ¿no? Y levantar el ánimo ¿Tenemos cuánto? 6 puntos ahora Creo que mantenemos la edición aunque sea ya Ya es un logro Ya es un logro Ed